¿Qué? Mira, está... Y yo antes no me pongo atención. Está presoso, se prende las manos. La neta, la neta. Vamos a taltearle el agua a los camotes. ¿Cuánto creen que nos compren unos calzones usados de nosotros? ¿Míos? No, creo que ven mucho. Depende del grado de balaseo. El grado de balaseo. El grado de balaseo. A los 10 mil pesos vamos a poder llegar. Se van a vender. ¿Cuánto? O sea, tú si vendes unos calzones usados por 10 mil pesos. ¿Hace cuánto se usó? No sé, no sé. ¿Qué tengo que ver estadísticas? El de hoy. ¿El de hoy? Sí, está limpio. 10 mil. Hoy, calzones de hoy por 10 mil pesos tú. Pues también 10 mil, ¿no? Calzones de hoy por 10 mil pesos. Empieza la rubasta, empezamos bajos. A mí me dan 20 mil. ¿Qué pasó, Tania? ¿Alguría a Torreco Legó? Porque se los llevo. ¿Qué pasó? O sea, 20 mil, pero porque ya nos los ande enseñando. O sea, que ya guárdalos. No, 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 no. Pues andan muy bajos, muchachos. ¿Qué? ¿Por qué? Muy bajos, la verdad. Bueno, a comparación de quién. A comparación de quién. Les hace falta colmillo en este negocio. Son calzones de bajo fondo. A ver, ¿y trayectoria? ¿Por qué, David? Unos tenis fueron subastados en más de millón y medio de dólares. Unos tenis de Michael Jordan. No, es que por esos yo también hubiera. Es Michael Jordan. Unos tenis así, sudados, viejones. Oye, pero esos fueron de los primeros que usó. Sí, sí, sí. En el quinto partido de su primera temporada, ya en el 84. Y que aparte. ¿Son los que volvió a usar después? Están firmadas por él mismo. No sé si volvió a usar él. ¿No fueron esos? Se trata de la primera vez que unas zapatillas en subasta pública superan el millón de dólares y fueron adquiridas por el coleccionista Nick Fiorell. ¡Oh! Y yo sepa, son otros de los que volvió a usar en el mar. Es que cada vez bastan cosas de Michael Jordan. Pero imagínate, o sea, son los... No son los zapatos con los que debutó. O sea, bueno, los tenis con los... Es de su primera temporada. Sí, o sea, no son con los que ganó su primer campeón. O el segundo o el tercero. Más de 70, casi 100. No son con los que regresó a los... O sea... Tampoco. Son los tenis de la quinta temporada, de la primera temporada. Pero son de Michael Jordan. Pero que usó Black Jesus. Sí. Él mismo bautizado como Black Jesus. Aquí mi planteamiento es, ¿cuántos tenis de esos, perdón, o sea, le voy a poner, entre comillas, sin chiste, tiene para subastar más de un millón de dólares? Imagínate, hombre. O sea, no es el balón del pase 600 de... Tom Brady. Me explico. Sí. Son los de la primera temporada del partido que se hizo con los hongos de Black Jesus. Sí, exacto. Oye, pues a ver cuándo Omar Fierro subasta la tanga blanca con la que sale de la alberca en la peli. Pero ya no creo que sea muy... Oye, ya va todo percudida. No. Cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Ay, pues yo sí le compraba esos calzones, esa tanga. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son 5 mil dólares, ¿quién está 5 mil? ¿5 mil uno? 5 mil. 5 mil uno para la señorita. ¿No harían más? Oye, Medrano. No, me esperaría a ver si no hay otra loca y ya lo dejo. Una más loca. Uno por uno, no se les entiende ni más. Ay, es que estás viendo que hay mucha energía. Oye, hoy empieza la Serie Mundial y te importa muy poco. Perdón, tenía ganas de decírselo. Ya, adelante. ¿Ya? Dígame. Medrano, hay muchas dudas que si al chamaquito del balón, que qué le dieron, que no sé qué. Tú tienes la información, ¿no? Ay, sí, güey, te lo había dicho hace rato, pero ya lo perdí. Bueno, lo que lo encuentras le puedo seguir reclamando. No, espera, había sido dos jerseys de Tom Brady, unos guantes de Tom Brady. ¿El casco? El casco de Tom Brady, un jersey de Mike Evans, que fue el receptor que hizo el touchdown. Unos tacos de Mike Evans. Qué rico. Mil dólares en la tienda oficial del equipo y boletos de toda la temporada, de lo que resta de esta y de la próxima. ¿Eso a quién le dieron? Al, al... Es que tú no me diste. No, pero explíquenme. Hizo un pase de 600. Tom Brady rompió otro récord. 600 touchdowns. 600 touchdowns. No hay nadie más. Él es el más grande. Él es el papá. Entonces, anota un touchdown y el güey que anota el touchdown, el touchdown, ¡eh, eh, eh! Y se lo da un güey. Se le olvidó que era el touchdown 600. Entonces, después va el staff del equipo con... A negociar. A negociar. Oye, regrésame ese balón. A cambio, le dieron todo eso. Todo eso. Y tocó a Tom Brady. Y tocó a Tom Brady. Qué suerte. Qué suerte. Y acá, ese balón lo podría vender en más de un millón de dólares en unos años. Ay, bueno, pero también los boletos los puede ir vendiendo y puede hacer muchas cosas con todo lo que le dieron. Bueno, con el jersey también. Bueno, pero hay gente que rompe las cajas de juguetes que les regalan. Coleccionables. Coleccionables. Pues sí, te creo capaz. ¿Para qué son los juguetes? Para coleccionar. Para coleccionar y vender. A tu edad son para coleccionables. Los juguetes. A tu edad son para coleccionar. Con ellos. Bueno, ¿qué tipo de juguetes? Así que se les hace mucho tiempo para manejar. Gracias.